Amigo compañero colega del ramo en este corto vídeo Carlos nos va a presentar cómo armar de manera correcta un contramarco simple para esto vamos a ocupar un perfil que se conoce aquí en nuestra zona de ataque como perfil m225 mismo que ya te he presentado en vídeos anteriores lo primero que vamos a realizar es contemplar dos piezas largas que bien funcionarán como piernas laterales de nuestra contramarco en la parte superior lleva una pieza que denominamos nosotros cabezal misma que aquí Carlos ha terminado de realizar los rezaques mismo que si tú sigues estos sencillos pasos únicamente lo vas a tener que realizar en la parte del cabezal los laterales se quedan de la medida que tú necesitas ahora cómo los vamos a armar vamos a ocupar nuestras tradicional escuadra 24 para poder aplicarle un ligero punto en la parte superior externa recuerda esto bien claro por la parte externa vas a aplicar un pequeño ligero punto únicamente recordándote que nunca debes de aplicar soldadura en su totalidad hasta que tú no te cerciores de que tu proyecto va en perfecto armado vamos a aplicar el mismo procedimiento del lado contrario ahora seguramente te has de estar preguntando bueno ya qué medida debo de cortar yo mi material pues amigo es bien sencillo tú vas a recortar el material en las piernas la medida total del vano tu altura por completo y el cabezal si estás utilizando esta misma chambrana que mide únicamente 25 milímetros tú vas a sumarle un milímetro más por lado esto es el equivalente de 52 milímetros debes de descontar al cabezal en el ancho completo de tu mano ahora bien ya carlos está aplicando soldadura por completo puesto que ya él se cercioró a base de tu escuadra 24 que está perfectamente escuadrado el proyecto y ahora sí es el momento de aplicar los puntos de soldadura tal cual lo estás mirando tú en pantalla esto que vas a apreciar es de suma importancia una vez que tú ya aplicaste la soldadura de un lado tienes que forzosamente darle la vuelta al proyecto pero siempre rectifica la medida para que tú estés de acuerdo con tu proyecto vamos a darle la vuelta tranquilamente recuerda que como ya tenemos punto de fijación por la parte del lado contrario y en la aplicación de soldadura ya en una de sus caras ahora sí llega el momento de aplicar la soldadura por completo en lo que vendría siendo nuestra vista de este tipo de contramarco recuerda es el perfil conocido con el nombre de m225 el material en mi caso siempre lo utilizo en calibre 18 que se denomina por el color rojo bien si tú estás acostumbrado a usar calibre 20 recuerda que ese es color naranja en vídeos anteriores mi compañero amigo te he presentado yo cómo hacer este mismo contramarco pero de manera reforzada utilizando material en calibre 14 mejor conocido como ptr apoyándote por supuesto de un cuadrado sólido base que te va a funcionar de ceja para el recargue de tu puerta ahora esto que estás mirando es justamente lo que yo solicito que tú hagas pasar dos veces ese mini amolador primero que nada con una piedra de desbastos para que tú puedas dejar perfectamente liso quitar toda esa soldadura que acabas tú de aplicar y después vas a darle una segunda recorrida con un disco laminado yo te recomiendo que consigas el grano número 120 o 140 este ya te va a dejar bien finita esa cara de tal manera que ya no va a ser necesario aplicar pasta del tipo automotriz ahora esto mismo lo vas a realizar obviamente por ambos lados pues mi amigo estamos literalmente ya culminando esta parte del vídeo pero yo no me quiero ir sin antes preguntarte que si te a ti te gustaría que yo te mostrara el proceso completo de esta puerta económica que carlos está realizando algo muy peculiar que yo considero como su sello de calidad de carlos es que él siempre limpia perfectamente todos y cada uno de sus proyectos conforme los va fabricando en este caso apoyándose de un trapo blanco que bien tú puedes conseguir con tu proveedor de pinturas y lo venden por kilo aproximadamente a 60 pesos y te dura bastante pues mi amigo hasta aquí vamos a cerrar este vídeo recuerda que mi nombre es edgar castañeda y una vez visto y dicho todo en importante nos miramos hasta la suerte que si te va a dejar de pinturas 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 de pint